Shakira está embarazada. La cantante habla del tema, foto, AFP. Shakira estuvo en su natal Colombia para participar en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y fue ahí cuando despertó los rumores de un nuevo embarazo. La cantante se dio el tiempo para saludar a sus fans y responder rápidamente las preguntas de los periodistas. Pero una pregunta en particular llamó la atención de la colombiana y es que una mujer le preguntó si estaba embarazada por tercera vez. Shakira, estás embarazada, le cuestionaron. Y aunque su reacción fue suficiente para intuir la respuesta, Shak aclaró lo siguiente. No, estoy embarazada. ¿Qué me pregunta si estoy embarazada? Estaba gordita anoche, tenía pancita, debe ser lo que comí, deben ser las arepas asadas, respondió Shakira y después sonrió. Aquí el video de la reacción de Shakira cuando le preguntan si está embarazada. A la pareja de Gerard Piqué le llenó de alegría estar en Colombia y se despidió de Barranquilla. ¡Qué emoción cantar en Curramba! Fuegos de colores en el cielo y en el corazón, escribió Shakira en una de sus publicaciones en Instagram. ¡Gracias!